Bienvenidos a las noticias, este es el canal 6 de Alfa Sur Fibra Óptica y enseguida los titulares de la información más importante para esta emisión de noticias. Atención, arrancó el paro del Magisterio, en Pitalito la Asociación de Institutores Huilenses tiene listo su calendario de actividades. Día E, entre posiciones divididas del Ministerio de Educación y FECODE. Controles y medidas en las zonas de los colegios, cambio de sentido de vías y acciones para frenar inseguridad en transporte público, principales temas del Comité de Movilidad. Ciudadanos esperan que medidas anunciadas atiendan deteriorada situación de movilidad en Pitalito. Acciones en los entornos, actividades de prevención y actuaciones al interior de las instituciones educativas son necesarias para atender problemática, anuncia la Policía Nacional. Fundación Amigos del Padre García Herrero avanza con actividades para los niños de la Comuna 1. Este viernes en el Corregimiento de Bruselas desarrollan campaña de afiliación a salud a población no asegurada. El fútbol de salón femenino se toma a los juegos Súperate en Pitalito. Alfa Noticias, su magazín regional. Y arrancó el paro de educadores en Pitalito y el país. Desde el año 2015 no se realizaba un paro indefinido que convoca al Magisterio. En el marco de esta actividad se cumplió también el Día E con diferencias entre las jornadas la que promueve el Ministerio de Educación y los lineamientos de FECODE. Los educadores reclaman por la financiación de la educación, por la salud para el Magisterio, pero para el resto de los habitantes del país y adicionalmente por el nivel salarial. La subdirectiva de la Asociación de Institutores Huilenses, Adi Pitalito, atenderá el llamado de la Federación Nacional de Educadores FECODE y del Sindicato de Trabajadores de la Educación en el Huila, por lo que se unirán al paro nacional que empezará mañana. El Magisterio de Pitalito, bajo la orientación de nuestra subdirectiva, ha tenido a bien acogernos a este llamado de paro nacional del Magisterio colombiano. Una de las peticiones que realizan los maestros en el país y por lo que han decidido ir a paro es el tema de la nivelación salarial, que en lo corrido del año no ha sido reajustado y las negociaciones se encuentran congeladas. Para ninguno es desconocido cómo a estas alturas que llevamos del año todavía no se ha concertado con las mesas de negociación la situación salarial, o sea que eso está en vilo y pues la idea nuestra es que el salario para los docentes y el salario para la clase trabajadora que está bajo la orientación de las centrales obreras, ese diálogo se destrabe. Otro de los temas que se encuentran dentro de las peticiones de los docentes tienen que ver con el estatuto docente, jornada única, capacitación y el régimen especial de salud. Estatuto docente relacionadas con jornada única, relacionadas con la capacitación, con el tema de la evaluación que tanto ha generado problemas y una serie de casos, pero sobre todo también nos preocupa el tema de salud. En este momento la discusión de este tema de salud está estancado también porque hubo la intervención de la Procuraduría General de la Nación. El paro nacional de los docentes en Pintalito iniciará con una asamblea general. El viernes tendrán una reunión con los padres de familia en donde les explicarán la situación de los docentes y el lunes desarrollarán un plantón en el parque principal. Y precisamente en las distintas instituciones educativas se cumplió la jornada del día E o Día de la Excelencia en donde el gobierno nacional por un lado ha pedido que cada una de las instituciones reflexionen y analicen los resultados del índice sintético de calidad, pero por el otro FECODE que siempre ha estado en desacuerdo entregó los lineamientos de trabajo para sus educadores. El Día de la Excelencia o Día E se cumplió en Pintalito como en el resto del país en medio de la división marcada del gobierno y los educadores sindicalizados quienes tienen formas distintas de abordar la jornada. Mientras FECODE se ha declarado en desobediencia y no comparte los propósitos de esta actividad, el gobierno nacional ha fijado el día como una jornada para revisar sus resultados en el índice sintético de calidad de la educación. Este año además estuvo orientado a la promoción de la lectura. Denominado así como el Día de la Excelencia, ¿cuál es el centro motor de esta actividad? Es un espacio para que cada institución educativa conozca y analice los resultados obtenidos en las pruebas a saber que se aplican a los grados tercero de primaria, quinto de primaria, novena de básica y once de media. De tal manera que las instituciones conviertan esos resultados en una herramienta que permitan verse en a sí misma, cómo lo fue, y a partir de allí construir unos planes de mejoramiento que permitan avanzar en procesos de calidad educativa. La jornada se efectuó en cada una de las instituciones educativas de la ciudad sin contratiempo, pero la Asociación de Institutores Wilenses dejó clara su posición sobre el tema, el cual no comparten. Efectivamente, el día de hoy, por disposición nacional, este proyecto del Ministerio de Educación Nacional, se ha dispuesto de que todos los días de mayo de cada año se haga en las instituciones públicas y privadas del país esta actividad. Nosotros nos declaramos por orientación de FECODE y de la ADIS en desobediencia, en desacato a esta orden, y pues no hemos tocado ninguno de los temas atinentes a este aspecto, como es analizar el índice sintético de calidad. Acá nos estamos preocupando es por resolver y por analizar la situación verdadera que aqueja a la educación pública del país. Es por eso entonces, como estamos haciendo la confrontación, de pronto cómo es la educación en Finlandia y cómo es la educación nuestra. Es decir, para hacer un análisis comparativo de qué es lo que está faltando acá en el país. De igual manera, se va a hacer el estudio y se va a hacer el análisis de unos documentos que se nos han precisado, que los tenemos ya listos para hacer una mesa de trabajo y sacar algunas conclusiones. Y las autoridades de tránsito y transporte del municipio de Pitalito analizaron varias situaciones que están relacionadas con la movilidad. Mientras los ciudadanos esperan que las medidas anunciadas tengan en cuenta la situación que se registra en varios puntos de la ciudad, en donde los problemas de inmovilidad son bastante notables. Son constantes las quejas sobre congestión y caos vehicular en distintos sectores de Pitalito, por lo que las comunidades han asegurado que esperan que sean efectivos y reales los controles para evitar la situación, que ponen aprietos tanto a conductores como a peatones. Durante la reunión, el alcalde de Pitalito dijo que se estudia el cambio de sentido de varias vías en donde hay solicitudes de la comunidad. La comunidad nos está pidiendo en algunos sectores, como en el barrio El Jartín, exactamente en el sector de la plataforma comercial de Olímpica, el cambio de sentido de la vía por el lado donde está el parqueadero, es decir, dejarla de un solo sentido. De igual manera, por los lados de la parroquia del Espíritu Santo, allí también están solicitando dejar en un solo sentido la vía adyacente a la iglesia, en el barrio El Jardín de Pitalito. Asimismo, fueron revisadas las solicitudes de los personeros estudiantiles sobre la organización del parqueo y la movilidad por la avenida del estudiante y la zona de los colegios. Lo que corresponde al mejoramiento de la movilidad y la prohibición de parqueo al frente de los colegios, bueno, este es un tema que se delega en una comisión para junto con los personeros, junto con los rectores, junto el Intra, Secretario de Educación, Secretario de Gobierno, y los transportadores busquemos los sitios adecuados de parqueo para lo que corresponde el abordaje por parte de los estudiantes y desde luego poder descargar cómodamente a los estudiantes en esta zona, pero también se habló la posibilidad de entrar en un proceso de revisión y de concertación con el colegio de la presentación, porque se está generando mucha dificultad a la hora de descargar las niñas y los niños y a la hora de recibirlos, entonces, tanto por la carrera tercera como por la carrera segunda. Sobre temas de seguridad, fue conformada una comisión que con el sector público de transporte abordará unas medidas a implementar para enfrentar las situaciones que vienen afectando a este servicio. Se conformó hoy una comisión para trabajar un sistema de seguridad que esté unificado para todas las empresas transportadoras y desde luego articulado con la Policía Nacional de tal manera de que podamos garantizar la seguridad en el transporte público, atendiendo las quejas y desde luego los hechos, de alguna manera, y actuaciones de algunos hechos de inseguridad, especialmente para el sector transportador público. A la expectativa se han declarado los alcaldes del Departamento del Huila por la aprobación y la revisión en comité en los próximos meses de los programas de vivienda del Banco Agrario de Colombia, entidad que hoy dirige un huilense. Se ha iniciado la ejecución de las viviendas y de los proyectos aprobados en el año 2015 y 2016, pero ahora se define la priorización de los recursos del 2017. El presidente del Banco Agrario de Colombia dijo que se ha comenzado la ejecución de los programas aprobados en vigencias anteriores en materia de vivienda, programa canalizado por esa entidad financiera estatal. El banco es quien administra los recursos, los ejecuta, la política está en cabeza del Ministerio de Agricultura, el presupuesto lo destina el Ministerio de Agricultura, distribuye los recursos en unos comités intersectoriales donde el banco hace parte. Vienen unos proyectos que apenas empieza la ejecución de recursos del 2015 y 2016, apenas van a empezar las ejecuciones. Teníamos un retraso grande, nos tocó llegar a poner orden en casa sobre el tema, pero ya, ya nos estamos poniendo al día. En la actualidad se ha iniciado la ejecución de las vigencias 2015-2016 en los municipios priorizados y aprobados. En el 2017 hay un presupuesto, ya se hizo una primera distribución, sobre todo en la parte de que tiene que dejar un presupuesto para temas de víctimas, de beneficiarios de restitución de tierras, y viene ahora la distribución ya por municipios. Y eso estamos pendientes de que convoquen al comité intersectorial a ver cómo logramos empujar unos buenos recursos para el departamento de Lule y para los municipios del sur, por supuesto. Estaba hablando de eso con el alcalde hace un momento. Y luego ya vendrá la ejecución de los recursos. Hay recursos. Para esta convocatoria, los proyectos se centrarán en los mejoramientos de vivienda, aunque también anunció el mejoramiento de la línea de crédito para vivienda del Banco Agrario. Seguimos avanzando. Este año tal vez van a estar más destinados a mejoramiento. El año pasado estuvieron más destinados a vivienda nueva. Igual ambas cosas se necesitan. Ahora, paralelamente, estamos revisando también nuestra línea de crédito de vivienda rural. Claro que es muy difícil ofrecer crédito cuando damos subsidios. Pero hay gente que no se espera un subsidio que quién sabe cuándo le llegue y tiene capacidad para de pronto hacer un crédito y mejorar su vivienda o construir una vivienda nueva. Entonces estamos revisando esa línea de crédito para que sea una mejor línea, en mejores condiciones, plazos, tasas de interés y que a la gente le sirva. También por ese lado pensamos avanzar en el tema de vivienda rural. Entre tanto, los alcaldes se declararon a la expectativa por los proyectos que ya han sido radicados ante la entidad. El año pasado nosotros pudimos terminar un proyecto de 145 viviendas directamente del Banco Agrario. Se les entregó las 100, o sea, ya se les aprobó las escrituras, o sea, se legalizaron. Hizo un balance importantísimo que se hizo. En este año se presentaron 600 viviendas al Banco Agrario y 700 mejoramientos de vivienda para el campo. Estamos casualmente en esto con el doctor Enrique Duzán. Nosotros trabajamos mucho desde que yo estuve en la primera alcaldía. Y son varios los temas de acuerdo entre los estudiantes que la semana anterior protestaron en las instalaciones de la Alcaldía Municipal de Pitalito y las autoridades educativas. El secretario de Educación de esta ciudad se refirió a esas acciones. Luego de la marcha desarrollada por los estudiantes el viernes pasado y liderada por los personeros estudiantiles para finalmente concentrarse en la plazoleta del Centro Administrativo Municipal La Chapolera, el gobierno municipal recibió a los representantes para escuchar sus exigencias. Y escuchamos a los líderes de la marcha. Ellos que plantean fundamentalmente unos cuatro asuntos. El tema de seguridad, el tema de movilidad, el tema de alumbrado público de los lugares aledaños a las instituciones educativas, principalmente de la Comuna 1, y el tema relativo a consumo de psicoactivos. Según el secretario de Educación, los estudiantes hicieron propuestas en donde se logró por parte de la Administración Municipal avanzar en la implementación de algunas acciones. De común acuerdo avanzamos en unas acciones, que por ejemplo en materia de seguridad tiene que ver con una mayor presencia de la Policía Nacional, pero no solo con policías bachilleres, sino además del acompañamiento de policías profesionales que le den digamos más fuerza y más presencia a la autoridad para el control de quienes infortunadamente están a la salida de las instituciones, mirando a ver qué le pueden quitar a los niños y a las niñas. Con el tema del consumo de psicoactivos, se acordó la implementación de un conjunto de acciones de promoción y prevención, lo mismo que el control en cuanto a la oferta. Y en el tema de psicoactivos, informamos el conjunto de acciones, tanto de promoción y prevención, como de control a la oferta, que estamos desarrollando como autoridades públicas, no solamente del orden municipal, sino del orden departamental, como por ejemplo el ICBF, la Policía de Infancia y Adolescencia. Según el secretario, los estudiantes quedaron satisfechos por las respuestas concretas, en donde se establecieron mecanismos de comunicación para seguir hablando y para hacerle seguimiento a estas estrategias. Por su parte, la Policía Nacional también habló de varias líneas de intervención, pero entregó resultados que se dieron el viernes anterior, en donde dos estudiantes fueron sorprendidos en las calles de la ciudad en motocicleta, buscando víctimas para ser atracadas y con armas blancas. El caso de dos jóvenes estudiantes sorprendidos con armas blancas buscando víctimas para ser atracadas en un sector de la ciudad contrasta con la protesta de los jóvenes que realizaron la semana anterior exigiendo seguridad en los entornos escolares. Sobre el primer caso de los menores aprendidos el viernes anterior, se pronunció la Policía Nacional. En medio de las patrullas que hacemos constantemente, fueron aprendidos dos muchachos que se desplazaban en motocicleta, uno de ellos perteneciente a este colegio, los dos llevaban puñaletas, navajas, y lo que pudimos verificar es que estaban buscando potenciales víctimas de hurto. El oficial de la Policía aseguró que en cuanto al trabajo de seguridad para el sector de los colegios, hay tres líneas de trabajo en torno al tema relacionado con esta seguridad, el consumo de sustancias psicoactivas y la delincuencia en los entornos escolares en el municipio de Pitalito. Estamos trabajando en tres líneas importantes, no solamente lo que tiene que ver con el exterior de los colegios, sino también con el interior. La Policía Nacional maneja dos estrategias importantes, una que se llama Entornos Seguros y en Paz, que está relacionado precisamente con las áreas cercanas a los colegios, y la otra, el programa de área para la prevención y evitar que haya consumo de drogas por parte de los menores de edad. Hoy en día, como ustedes saben, se presentan unas problemáticas mayores, incluso esperamos que no se estén presentando situaciones más complicadas. El comandante del quinto distrito de Policía indicó que es importante y necesario el funcionamiento de los comités de convivencia escolar en las instituciones educativas. La estrategia y la ley ordena que desde los colegios se haga un comité de convivencia escolar, y desde ahí es donde se tiene que evidenciar cuáles son las problemáticas. Entonces, los rectores deben también solicitar a la Policía Nacional la intervención para que nosotros podamos ingresar. Digamos que con el cambio de las normas ya no podemos ingresar como lo hacíamos antes, entonces requerimos de la solicitud de los rectores y dependiendo de la problemática o casos que se presenten de agresiones, lesiones personales y demás, se activa una ruta donde interviene también personal de infancia y adolescencia y fiscalía de infancia. Un reciente estudio de la Superintendencia de Servicios Públicos en el país aseguró que el servicio del que más se quejan los colombianos es del servicio de energía que pasa en el municipio de Pitalito, por eso le trasladamos esa misma pregunta a los labullanos. Aquí está nuestra encuesta ciudadana. El agua es como la que más briega uno con el agua porque es la que se va, no mantiene ahí, los recibos si no bajan, eso sí es, en vez de rebajar suben, es el que menos tiene, así el más malito mejor dicho, es el que más se necesita. En este momento yo veo que Pitalito, pues para mí las cosas del servicio público están muy bien, para mí lo que es el agua, pues yo veo fallas pero es muy bien, al respecto del gas también es muy bien, al respecto de basuras también lo veo muy bien. Más que todo el servicio de luz para el barrio de Cristo Rey, para toda la comuna, uno mantiene las calles muy oscuras porque le cambian las pedrastras y vuelven y se dañan y siguen en las mismas, entonces esto se complica porque esto es para un problema de delincuencia. Para mí el servicio domiciliario que se presta mal, digamos en la ciudad de Pitalito, es el agua, porque yo he visto, bueno yo soy de Neiva, pero he visto mucha escasez aquí del agua y no siempre contamos con el servicio a las 24 horas del día, muchas veces llega con poquita presión o llega a media. El del agua, porque pues muchas veces el servicio no es eficiente y entonces hacen cobros pues desmesurados del mismo. Es hora de hacer una pausa en la información, pero en minutos regresamos con más noticias aquí en el canal 6 de Alfa Sur Fibra Óptica. Este viernes en 12 de mayo en el Corregimiento de Bruselas la Secretaría de Salud Municipal realizará una jornada de afiliación para la población no asegurada al sistema de salud. A las comunidades se les fue enviado ese mensaje con el objetivo de que la comunidad y las personas que necesiten se acerquen hasta los funcionarios que se trasladarán al Corregimiento de Bruselas. A través de una estrategia diseñada por la Secretaría de Salud Departamental y en cumplimiento del Decreto 2353 de 2015, por medio del cual se unifican y actualizan las reglas de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud, la Secretaría de Salud de Pitalito desarrollará jornadas de afiliación a Población Pobre No Asegurada, las personas que aún no estén afiliadas a ninguna EPS. Vamos a iniciar afiliaciones a nuestra Población Pobre No Asegurada el 12 de mayo de 2017 en el Corregimiento de Bruselas y el 2 de junio del 2017 vamos a hacerlo a nivel de municipio, a nivel urbano, en el Centro Administrativo La Chapolera. La Secretaría de Salud, Janes Sofía Ortiz, hizo el llamado a la población que aún no está afiliada a ninguna empresa prestadora de servicios de salud a que aproveche estas jornadas de afiliación. Invitar a toda la comunidad que en este momento no tenga ningún tipo de afiliación haga presencia y realice el trámite pertinente para que haga parte del sistema y en el momento en que tenga una necesidad de salud pueda realmente acceder a estos servicios. La funcionaria recordó a la población desplazada asentada en Pitalito que para realizar la afiliación deben presentar el documento o código que los identifica como pertenecientes a esta población. En el caso de que sean desplazados, pues su certificación que lo acredita como persona desplazada y que pues evidentemente esto es muy importante porque pueden no tener, pues si lo hacen, pues no van a tener dificultades en el momento en que requieran alguna atención. El municipio de Pitalito se prepara para la décima segunda versión de la Feria Equina Grado B que se realiza en los últimos años de manera tradicional en este mes de mayo. Será al final del mes y se convierte además en un abreboca para las actividades sanpedrinas que ya regresan al departamento de Luila y particularmente al municipio de Pitalito. Con el apoyo de la Administración Municipal y la Gobernación de Luila, la Asociación de Caballistas Laoyanos Azucala realizará la versión número 12 de la Feria Exposición Equina Grado B el último fin de semana del mes de mayo. Tienen programado ya la versión número 12 de su Feria Exposición Equina Grado B para realizarse los días viernes 26, sábado 27, domingo 28 en las instalaciones del Coliseo Gonzalo Ortiz Torres del municipio de Pitalito. En la versión número 12 de la Feria Equina Grado B que se desarrollará este año con el fin de darle un sentido social a la actividad, los recursos que se recojan en la cabalgata de apertura de la Feria el viernes 26 de mayo serán donados a la Fundación La Casa Donde Mamá. Al inicio de la Feria el día viernes 26 a las 7 de la noche la cabalgata de apertura del evento ferial, pero los recursos que se cojan o se recauden en este evento serán para la Fundación La Casa Donde Mamá, en este sería el servicio social que se prestaría con la realización del evento. Durante los días sábado 27 y domingo 28 se realizará el juzgamiento de las modalidades trocha, trote y galope y trocha pura colombiana en donde participarán ejemplares de los departamentos del sur y algunos creaderos de talla nacional. El día sábado se hará el juzgamiento de las modalidades de la trocha, el trote y el galope y el paso fino y el día domingo los juzgamientos de la trocha y el galope y la trocha pura colombiana y estamos en la espera y a la expectativa de que nos visiten importantes creaderos no solo del departamento del Huila, sino los departamentos vecinos, pero de igual forma crear los importantísimos de talla nacional que harán presencia en la feria de Popayán y pasada la feria de Popayán se desplazarán hasta el municipio de Pitalito. La feria Quina Grado B servirá de termómetro para medir la calidad de los ejemplares de Pitalito que han ocupado los primeros lugares en ferias desarrolladas recientemente en Neiva y Garzón. Y continúa adelante la Fundación Amigos, donde el padre Rafael García Herrera, quien viene trabajando con niños habitantes de la Comuna 1 en contra jornada y en actividades que puedan promover la utilización sana del tiempo libre. Ellos recientemente celebraron con estos menores el mes de los niños y la recreación. Recreación, deporte y actividades recreativas hicieron parte de las jornadas de la Fundación Amigos del Padre Rafael García Herrera, quienes trabajan en el barrio Cristóbal de Pitalito. Allí dentro de los eventos, recientemente se celebró el Día de la Niñez y la Recreación. Estamos celebrándole el Día del Niño a nuestros muchachos en la Fundación en jornada de la mañana, en jornada de la tarde. Como puedes ver en las imágenes, se les está haciendo en este momento trabajos lúdicos para después pasar a las actividades que les tenemos realizadas en este momento. La Fundación es apoyada por la Universidad de Uniminuto y trabaja en Pitalito con los menores de la Comuna 1, con quienes desarrollan actividades contra jornada a sus clases educativas normales. La Fundación, como es bien sabido, el patrocinador de la Fundación es la Universidad Minuto de Dios, bajo la coordinadora acá en Pitalito, de la profesora Diana Madesoy. Los días de pedagogía lo dan las niñas practicantes de la universidad. Aquí en este momento podemos ver niñas de licenciatura en pedagogía, están estudiando en la universidad, ellas hacen sus prácticas acá. La Fundación Amigos del Padre Rafael García Herrero busca que los niños tengan espacios propios para su desarrollo sano y libre de actividades que puedan afectarlos a ellos y su entorno. Estamos trabajando en estos momentos con niños de la Comuna 1, Barrio Popular, Grisorrey, Acacias, todos los niños vulnerables que de pronto se sientan como al margen de... Estamos tratando de sacarlos de ese mundo en el que viven, en este entorno, de este entorno de Comuna 1, de barrios peligrosos, de los viciosos, ladrones. Queremos mostrarles un camino distinto que sí se puede sacar. La Fundación continúa adelante con varios trabajos en torno a los niños de la Comuna 1, aseguraron sus directivos. Hasta este viernes están abiertas las inscripciones para organizaciones comunales y ambientales que presenten proyectos, iniciativas, proyectos ciudadanos de educación ambiental a instancias de la CAN. En el sur del departamento de Ruila, los municipios pueden radicar sus iniciativas y los habitantes de los mismos en Pitalito. Las organizaciones sociales, promotores ambientales, juntas de acción comunal, madres comunitarias, juntas de acueductos veredales y otras iniciativas comunitarias que desarrollen proyectos encaminados a la conservación de los recursos naturales en el Ruila, pueden participar de la convocatoria realizada por la CAM. Esta convocatoria, dirigida a los proyectos ciudadanos de educación ambiental Proceda, busca incentivar y premiar el trabajo que vienen desarrollando las comunidades en pro de la protección de la naturaleza a través de proyectos ambientales que vinculen el reciclaje, la conservación de fuentes hídricas, el cambio climático, el cuidado de la flora y fauna, entre otros. Las inscripciones están abiertas hasta este 12 de mayo de 2017. En esta oportunidad, la CAM evaluará la investigación con un 30%, el impacto ambiental, social y económico con un 25%, la participación de la comunidad, el Estado y la empresa privada en un 20% y la creatividad y capacidad de réplica en un 25% de calificación, explicó Juan Carlos Ortiz Cuellar, subdirector de gestión ambiental de la CAM. La corporación seleccionará a los 12 mejores proyectos que serán premiados con 4.500.000 pesos representados en materiales de ferretería, papelería o cómputo para fortalecer los proyectos ambientales. Las organizaciones o comunidades interesadas en participar en la convocatoria deben diligenciar el formulario de guía Proceda, que se encuentra disponible en la página web www.cam.gov.co o en las direcciones territoriales de la CAM en los municipios de Garzón, La Plata, Pitalito y Neiva. Los proyectos con sus respectivas evidencias deben enviarse al correo electrónico Y en el área rural del municipio de San Agustín, Tropas, en el batallón de infantería número 27 Magdalena, hallaron dos minas antipersonas que fueron desactivadas por esas unidades. Esta y otras noticias en nuestro panorama regional. En la vereda La Perdiz fueron hallados artefactos explosivos que de tiempo atrás habían sido instalados por las FARC. El comandante del batallón Magdalena, Mayor Freddy Orlando Avendaño, aseguró que las unidades en compañía de un canino realizaron el hallazgo y procedieron a intervenir para retirar el explosivo correspondiente a dos minas antipersonas. Con los veterinarios se orientarán las disposiciones sanitarias para el control de la enfermedad de leishmaniasis fundamentados en el Protocolo de Gestión para la Vigilancia Ectomológica emitida por el Instituto Nacional de Salud. La capacitación coordinada por la Secretaría de Salud de Luvila contará con el apoyo del Ministerio de Salud y Protección Social. La jornada vinculará a los médicos veterinarios de Luvila por los casos que en municipios como Neybay Rivera se han venido registrando y que dejan una persona muerta. La capacitación será el próximo 19 de mayo y contará con la ponencia de Luis Alberto Carreño, profesional de zoonosis del Ministerio de Salud. Ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Luvila, el alcalde de Oporapa, Pablo John Trujillo, radicará este jueves documento adicional solicitado por el Ente Judicial en el proceso que lleva para la realización de la consulta popular que pretende preguntar a los habitantes de ese municipio si es conveniente o no la construcción de hidroeléctricas y proyectos mineroenergéticos. El mandatario dijo que la comunidad ha expresado claramente que no está de acuerdo con este tipo de iniciativas que afectan el territorio y por eso han recurrido a la consulta popular. Y volvemos a las calles de la ciudad con nuestro tema del día mientras en el nivel nacional el servicio de energía es el que genera mayores inquietudes entre los usuarios en el departamento de Luvila es el servicio de acueducto pero también lo es en el municipio de Pitalito según nuestros consultados. Aquí está la encuesta ciudadana. El servicio de agua, ya que la están quitando frecuentemente cada vez que yo la quitan o sin dar previo aviso yo vivo en un segundo piso, tengo esta problemática. El agua es totalmente para nosotros un consumo que lo estamos haciendo pero con total contaminación. ¿Por qué contaminación? Porque en este momento la mayor parte de nuestros cultivos como es el hulo, la granadilla y otros cultivos de pancoger son utilizados por productos químicos. Entonces nosotros estamos consumiendo esa agua es totalmente contaminada y perjudicable para el ser humano. Por la luz porque llegan muy caros los recibos y el agua, está llegando muy caro. El alumbrado público, en ciertos barrios, por ejemplo el barrio Nogales nosotros tenemos un problema con la luz, la luz pública, o sea el alumbrado público. Lo cancela uno pero en ciertas partes está con una oscuridad muy tremenda. El alcalde nos habló sobre eso, estos días no solucionaba el problema del alumbrado público pero hasta el momento todavía no se han hecho presentes. El servicio acuífero, ¿por qué? Porque claro que depende del sector, por ejemplo en el sector donde yo vivo a las 8 de la mañana ya no hay agua en las llaves que se abre desde la entrada del acueducto. Tenemos agua en determinadas partes de la casa pero porque son de tanques de almacenamiento. A las 4 de la tarde más o menos o 3 de la tarde en mi casa, estoy hablando de mi casa entonces vuelve el agua a tener un poquito y en las horas de la noche sí ya hay una presión más o menos suficiente. Y el fútbol de salón femenino es el protagonista ahora de los juegos Súperate en el municipio de Pitalito. Esta y otras noticias deportivas enseguida con nuestro compañero Rito Medina Galindo. Súperate en el municipio de Pitalito. Saludo muy especial a todos ustedes señores televidentes que llegan a toda la información deportiva aquí en Alfa Noticias, su magazín regional. Se aproxima de nuevo un conversatorio que será el segundo para tocar un tema muy importante para este municipio y es el relacionado con la construcción del estadio para la práctica del fútbol. Los medios de comunicación, la dirigencia deportiva, la administración del municipio están comenzando a transitar por este sendero del pensamiento con respecto a esta construcción del estadio. Y las niñas son las que le ponen alegría, le ponen color, le ponen vida a los juegos intercolegiados. Los Súperate, ellas con la práctica del fútbol de salón y el fútbol sala en el coliseo cubierto le dan esa vida a estos juegos. Es el fútbol de salón femenino el que también le pone alegría al desarrollo de los actuales juegos Súperate, los mismos que se ejecutan en su primera fase que corresponde a la parte municipal. La belleza de las jóvenes mujeres estudiantiles de Pitalito hace que se sienten en el coliseo el entusiasmo a la hora de darle desarrollo a los compromisos del fútbol de salón con la participación de varios equipos representantes de las instituciones educativas. Las niñas luchan durante el tiempo reglamentario en pos de llegar a la portería contraria para conseguir los goles que al sumar arrojan como resultado los triunfos y con ellos los puntos que permiten las respectivas clasificaciones. En este sentido, en el coliseo se vive la alegría de las jugadoras, lo mismo que de sus acompañantes y los profesores y profesoras, personas que se unen para hacer del fútbol de salón femenino en los juegos Súperate una verdadera fiesta. El atletismo, de nuevo, es una actividad deportiva que le da muchas posibilidades a los estudiantes de Pitalito. Son varios los deportistas que inician en estas lides y que esperan consolidarse como grandes atletas lavoyanos. Los niños y niñas que se vinculan al atletismo lo hacen con mucho entusiasmo y llegan a engrosar el grupo deportivo que en Pitalito se trabaja de manera permanente y que se convierte en una de las principales atracciones en los juegos intercolegiados. Los trabajos que realizan los estudiantes inicialistas en el tema del atletismo se desarrollan en la pista de la Villa Deportiva Local, lugar donde los profesores comienzan a explorar sus capacidades y conocer sus aptitudes para luego encaminarlos hacia las diferentes modalidades que tiene el deporte base. Los nacientes atletas esperan incursionar en modalidades como la marcha, la velocidad, los saltos, los lanzamientos o las carreras de medio, fondo y fondo. En este sentido, el trabajo que hacen los profesores al frente de los atletas se ve fortalecido con el apoyo que los padres de familia le entregan a sus hijos. El proceso que se adelanta con los deportistas y quienes se presentan debidamente uniformados a las prácticas hace que se perciba motivación para incrementar el número de integrantes de la escuela de atletismo en el municipio. Y retomando el tema de los juegos superate en la fase que se realiza en Pitalito, es decir, en el orden de los intercolegiados a nivel municipal, se observa cómo el fútbol de salón y el fútbol sala han tomado una fuerza inmensa y son muchos los equipos practicantes de estas disciplinas. En el transcurso de los juegos intercolegiados o juegos superate en el presente año en la fase municipal de Pitalito, se ha encontrado la gran aceptación que entre los estudiantes tiene deportes como el fútbol de salón y el fútbol sala. En esta nueva versión de los juegos superate, el fútbol de salón está dirigido a la categoría juvenil para hombres y mujeres, mientras que el fútbol sala cuenta con la participación de los estudiantes pero en la categoría prejuvenil. El fútbol de salón y el fútbol sala se convierten de esta manera en actividad que llama la atención no solo de los deportistas, sino de los aficionados que llegan hasta el coliseo cubierto a brindar apoyo a quienes juegan los encuentros y a disfrutar de las acciones en cada compromiso. Como es de esperarse, el fútbol de salón y el fútbol sala se muestran también como opciones para que los practicantes lleguen a etapas superiores en las que puedan hacerse partícipes de torneos incluidos en el profesionalismo colombiano. De esta manera llegamos al final de los deportes, les agradecemos inmensamente, de nuevo hacemos una pausa pero ya regresamos. ¡Suscríbete al canal! Queridos hermanos, como parroquia Nuestra Señora de Balvanera cuyo nombre exalta a María, Madre de Dios y Madre Nuestra y convencidos que como familia cristiana somos todos y la honramos por sus grandes virtudes humanas y cristianas, los invitamos a participar de una gran jornada de oración por la paz de nuestros corazones, la paz de nuestras familias, la paz de nuestra patria colombiana y la paz del mundo entero, como nos lo pidió Nuestra Señora de Fátima, cuyo centenario se celebra el 13 de mayo de 2017. Ustedes son los protagonistas de esta gran fiesta, bienvenidos a formar parte de ella, cordialmente invitados. Dios se les pagará tanta bondad, invita parroquia Nuestra Señora de Balvanera. Alfa Sur Fibra Óptica, la mejor televisión. Y para finalizar esta emisión de noticias, comienza desde este jueves en el municipio de Pitarito el Festival Nacional de Música Colombiana Tradición. Jueves, viernes y sábado se van a realizar presentaciones y actividades culturales en el marco de este festival que se cumple con unas presentaciones en el Teatro del Colegio de la Presentación a partir de las siete de la noche. Allí justamente los laoyanos podrán acceder a la música colombiana en un evento que busca reafirmar nuestras tradiciones. Y precisamente el viernes estaremos hablando más de esta actividad que se cumple en el municipio de Pitarito, el Festival Nacional de Música Colombiana Tradición. Pero ya uno de los grupos invitados está presente en el municipio de Pitarito y es el Quinteto Sincopados. Ellos han llegado a la ciudad para participar de este Festival Nacional. Y con ellos, con la música colombiana, nos vamos a despedir en esta emisión del Magazine Regional Alfa Noticias. A ustedes muchas gracias por su compañía. No olviden continuar con toda la programación del Canal 6 y los dejamos para que participen con un abre bocas de este Festival Nacional de Música Colombiana Tradición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!